Yo creo que no, güey, porque si estás con la persona que estás haciendo el amor, te gusta tanto... ¡Cállate! 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 ¡No seas f***! ¡No seas f***! ¡No seas f***! ¡No, no, no! ¡También, güey! ¡Ellas también! ¡Tú crees que tú crees que tu vieja no te viene y dice... ¡Qué asco! Y piensa en... Es que este burro no es... Disculpa, cabrón. Pero es que ni modo que ellas no fantasen con otros güeyes. ¿Quién está pensando qué pinche asco? Siéntate. ¡Tú cállate, p***dillo! ¿Por eso? ¿Quién está pensando qué pinche asco? Está pensando que legalicen la eutanasia. Levanta. Aquí lo que importa nada más es el micro.